Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos amigos y amigas de Mindalia. Bienvenidos a una nueva entrevista que vamos a compartir con motivo de este fin de semana. Hoy nos acompaña Angie Subeldía. Ella viene a hablarnos de la lógica cuántica como herramienta para comprender el caos. Os voy a presentar a Angie antes de recibirla aunque ella ya ha participado en otras ocasiones en nuestro espacio. Ella es terapeuta cuántica canalizadora y medium de profesión también artista visual. Su vida dio un giro cuando aceptó que sus habilidades eran el mejor medio por el cual podría ayudar por mucha gente a través de la guía de seres asistenciales que la convierte. Bueno pues vamos a recibir a Angie que ya está preparada aquí con nosotros. Le damos la bienvenida de nuevo a Mindalia. Hola Angie ¿qué tal estás? Un placer. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes compartiendo esta experiencia importante. Gracias Angie. Experiencia importante es que podamos volver a disfrutar de ti y sobre todo que podamos seguir aprendiendo contigo. Yo ya tuve la gran suerte de compartir ese primer directo que estuviste. Estuviste en Mindalia y hoy pues vamos a seguir con este nuevo formato un poquito más cortito pero vamos a intentar de que dentro del tiempo nos dé y nos ajuste para hablar de este tema que me parece súper interesante el planteamiento. Lógica cuántica como herramienta para comprender el caos. Yo pienso Angie que para cada persona el caos tiene un significado diferente así que vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es para ti el caos? Bueno, prácticamente lo compartí como caos en la experiencia de que cuando nos llega un problema todavía no tenemos demasiados circuitos o herramientas para poder entender esa experiencia. Por eso es que muchas personas cuando llegan un aprendizaje muy fuerte o muy difícil o muy diferente a lo que estamos acostumbrados lo vemos como algo caótico. Cuando viéramos que esa experiencia viene con mucha más evolución y velocidad para podernos integrar algo importante que nos estaba requiriendo esta situación. Entonces, para mí, digamos que el caos es justo las experiencias de aprendizaje que tenemos que integrar con esta mayor evolución o velocidad que nos está pidiendo el futuro, puesto que nuestro pasado está generando mucho conflicto con esta lentitud de experiencias. Perfecto, pues aclarado este concepto. Entonces, ahora nos toca definir qué es la lógica cuántica y cómo puede ayudar dentro de este caos de vida, caos vital en el que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Bueno, la lógica cuántica abarca estas temporalidades entre pasado, presente, futuro. Lo que integramos en la experiencia de lógica es ver con una sintonía del para qué vivimos esa experiencia que nosotros le pudiéramos llamar caos, que sería un aprendizaje con mayor evolución y velocidad para poder entender qué me sucedió en mi pasado y por lo cual qué estoy repitiendo de ese pasado inconscientemente en mi actualidad. Entonces, digamos que la lógica cuántica abarca la integración de estos tres factores y que tanto el pasado como manera lenta y tanto el futuro como manera veloz me van a estar dando información en ese presente. Entonces, cuando logramos encontrarle la lógica a ese pasado con ese futuro, ahí podemos equilibrar lo que nos está sucediendo en el momento instante del que estamos experimentando esa situación. Entonces, por lo cual, la lógica cuántica es una gran herramienta de ir a profundidad de esas experiencias y esas temporalidades para que precisamente al momento de comprender lo que me sucede en el presente se puedan equilibrar esos estados espaciotemporales. Cuando hablas del espacio temporal, te refieres al presente y al pasado, a nuestra parte ancestral y este presente, cuéntame. Bueno, cuando nos referimos al espacio temporal, hablamos de esta temporalidad relacionada con información que no es tanto hacia el pasado como en otras vidas, sino que nos vamos a este pasado inmediato que sería, por ejemplo, en alguna experiencia que me sucedió algo en mi infancia, ahí se va a activar esa memoria inconsciente por el cual estoy viviendo en ese momento. Entonces, cuando nos hablamos de espaciotemporales, va en esa sintonía y en esa referencia. Lo que vivo en este momento se está empatando con ese espacio temporal, aunque no lo podamos medir, pero en experiencia se está compaginando. Perfectísimo, Angie. Pues entonces, partiendo ya de esta base sólida que tenemos respecto a la lógica cuántica y al modelo del caos, a ver si vamos a comenzar a hablar de cómo usamos como herramienta la lógica cuántica en ayuda a esas situaciones complicadas que vivamos o a ese, digamos, ese revés, ese nudo que sentimos mental, espiritual, físico, en muchas ocasiones en nosotros mismos. Así es. Pues mira, la manera en que nos ayudan estas técnicas o herramientas es justo para comprender desde una perspectiva diferente. Ejemplo, ¿no? Yo, digamos que hace algunos años yo creía que cuando me pasaba algo malo era porque yo era mala o me merecía esas experiencias. Entonces, era desde estas experiencias de creencias que se nos van inculcando, enseñando, fomentando. No desde el ámbito de enjuiciar, sino desde el ámbito de comprender desde dónde esas creencias de mi clan familiar se vinieron repitiendo, por el cual yo repetí esas circunstancias y se quedaron inconscientemente en mí. Cuando yo entiendo desde ese inconsciente, desde ese pasado, desde mi clan familiar, qué se vino repitiendo en información, yo tengo la posibilidad que cuando, con esta herramienta que es cambio de perspectiva, cambiar la perspectiva con la que veía, este pasado, ahora con la que voy a ver ahora para comprenderlo, y la que me pide también desde este futuro más veloz empezar a generar más herramientas, ahí yo voy a poderle dar un giro a la experiencia. Uno, para no dejar una situación tan pesada como, ay, es que siempre me pasan cosas malas. Y eso quizá quería decir la experiencia de la creencia de la que tenemos ahí, y podría decir que hasta en general, ¿no? En algún momento lo llegamos a pensar. Pero ya cuando se cambia esa perspectiva con esta lógica de cómo veo esas temporalidades, yo tengo la posibilidad de crear una nueva experiencia. Y así, al crear una nueva experiencia, creo una nueva realidad en mí. Y cuando creo una nueva realidad en mí, de dejar este pasado atrás y solo verlo a manera como un, no sé, un mapa que me dijera, ah, mira, es que cuando di ese paso izquierdo, ahí fue donde tuve el... ...de referencia para saber qué decisiones diferentes voy a tomar a partir de ese paso que di para empezar a hacer un cambio de conciencia de... Y esto hay dos parámetros. Lo que regularmente hacía, a lo que regularmente, o más bien la incertidumbre o la nueva experiencia, me va a llevar a un nuevo camino. Entonces, desde estos dos parámetros, ya encontraremos que la lógica cuántica es justo empezar a comprender mi pasado y mi vertiente futura para saber hacer las cosas diferente. Aquí también dentro de la lógica, y que es una gran herramienta de comprensión de uno mismo, nos ayuda muchísimo también en la practicidad de decir, ok, si yo ya conozco mi pasado y ya soy más consciente de este inconsciente, porque el inconsciente es más del 95% de nuestra vida, empiezo a conocer mi inconsciente, empiezo a conocer mis puntos ciegos, que es lo que más me cuesta cambiar, mis estructuras fijas, lo que traigo ahí de mi clan familiar, y yo empiezo a reconocer ese pasado, que no es ni bueno ni malo, simplemente fueron aprendizajes adquiridos, ahí yo tendré ya entonces la posibilidad de poder hacer un cambio. Siempre de lo que respecta a esta experiencia de la lógica cuántica, yo les refiero que cuando estamos en sesiones, es que ustedes noten que podemos ser los creadores o los descreadores de nuestra propia realidad, o sea, que así como vivimos experiencias difíciles, eso lo estábamos experimentando desde atraerlo, porque inconscientemente atraemos esas experiencias sin darnos cuenta, y ahora bien, el otro parámetro cuando platicamos en sesión, ahora que tú ya te diste cuenta dónde está tu punto ciego, dónde está tu inconsciente, dónde está tu estructura fija, la otra parte de cambio de perspectiva es entender que desde la incertidumbre, desde mi estado vulnerable, desde mi estado de no sé qué va a suceder, ahí yo tengo la posibilidad de cambiar mi realidad, y cuando yo tengo ya la posibilidad de cambiar mi realidad, se abre o despliega un mundo de experiencias, de posibilidades, de potenciales, para poder entonces clarificar, porque si hacia el pasado veíamos hacia nuestra familia y toda esa carga de creencias hacia el futuro, voy a ver hacia mi camino de vida, y obviamente una incertidumbre, porque conocemos muy bien el pasado, porque es lento también y es fácil de leer, de vivir, pero el futuro es lo que es más difícil, porque a veces vienen aprendizajes muy rápidos, muy fuertes, y no estamos preparados todavía para enfrentarlos, o cuando nos llega una persona muy diferente a nosotros, la rechazamos, y esto quiere decir porque todavía no alcanzamos a concretar herramientas o circuitos para poder adquirir esa información del futuro, entonces lo que hacemos es justo una vista 360 a todo lo que soy, todo lo que vengo viviendo, todo lo que vengo experimentando, pero justo en un tema en específico para poder ir a profundidad, y decimos aquí en México, para poder quitar la hierba mala, tengo que sacarla de raíz, y a veces lo que sucede de no conocerme totalmente desde este punto pasado, presente, futuro, es justo ver como la hierbita nada más de encima y cortarla, no, aquí es en estas herramientas, vamos hacia raíz, la comprendemos y la sacamos, para que justamente esas experiencias que les llamamos, en algunas ocasiones cuando son difíciles, caóticas, lo peor que me ha pasado, las aceptemos, porque precisamente en la aceptación de estas temporalidades que vivimos todo el tiempo sin darnos cuenta y es demasiada información, podemos aceptarnos a nosotros mismos y podemos aceptar otras posibilidades que aunque no las comprendamos, ya están en ese camino para precisamente atravesar lo que más te beneficia y no solo a ti, porque indirectamente cuando tú haces tus cambios en estas temporalidades, también ayudas a las demás personas que están a tu alrededor, o sea, tú haces una decisión y aquí hay un juego aquí en México que le decimos, uno, dos, tres, por mí y por todos mis amigos, eso es lo que hacemos con este tipo de terapias, uno, dos, tres, por mí, e indirectamente sin hacer allá o ayudar a los demás, con mi propio cambio interior, a profundidad, ya estoy ayudando a todos los implicados de mi clan familiar, a mis amistades, a todas las personas que están alrededor de mí, porque todas ellas tenían una conexión en esta temporalidad que es la mía y a su vez en las de ellos, entonces, esta herramienta, aunque pareciera ser en algunos momentos, porque sí está un poquito con esta información veloz, un poquito complicada, más no imposible de entender, pero ya cuando uno se va adecuando a estas temporalidades, ya es más fácil empezar a decir, ah, caray, aquí me está cayendo el 20, decimos aquí en México, la toma de conciencia o ya me di cuenta por qué hago esto o para qué regularmente pienso este tipo de situaciones y entonces, con solo dar un clic en alguna experiencia, automáticamente el cerebro se va acostumbrando a ver otras posibilidades, ejemplo, tenemos una casa y dentro de tu casa, pues regularmente llegas a estar en tu sala, en tu alcoba, en la cocina, pero hay a lo mejor lugares que no frecuentas, cuando tú cambias tu perspectiva es como si empezaras a llegar o a ver esos lugares en tu casa que a veces no frecuentas y digas, ay, mira, yo tenía una campana aquí, no sabía que tenía una campana y entonces es un, empezar un descubrimiento también interno y al cuando tú haces tu descubrimiento interno, obviamente allá afuera también se van a ver descubrimientos externos, entonces digamos que una analogía sería pasado, presente, futuro en esta línea y en tu temporalidad, pero también desde tu cambio interno es lo que haces cambio interno, lo que hay de ese cambio externo y automáticamente también a nivel escala general, entonces es una herramienta que ayuda mucho a poder ver de otra manera la vida, en muchas ocasiones los mismos aprendizajes que vemos como caóticos podríamos estar como todo el tiempo rechazando, pero cuando rechazamos no podemos integrar también esas grandes maravillas o podríamos decirle bendiciones o milagros porque también son nuestros logros, mi logro de esas experiencias, entonces es solamente como cambiarle el clic al cerebro de decirle mira, en lugar de quejarte de ese aprendizaje, ¿qué tal si agradecemos? ¿y qué tal cómo te sientes al agradecer ese aprendizaje? y entonces es como una fila de dominó que cuando tú tiras una pieza automáticamente todas empiezan a en sintonía caer, entonces es como este clic que tú puedes dar en tu realidad y automáticamente en esa justo específica escala de lo que quizá en algún punto ni siquiera te acordaste que tenías un evento o una emoción atorada de tus seis años puedas tener la posibilidad que ahora en tu presente hablar con esa parte de tu pasado y empezarle a dar el amor si te hizo falta el cariño la seguridad el apoyo todo aquello que hizo falta en esa temporalidad pasada tú te lo puedes proporcionar como un adulto consciente y en responsabilidad ¿para qué? para que en esa sintonía tu futuro empiece a cambiar y también dentro de esto es las decisiones que tomamos cada decisión que tomas es como si se bifurcaran multiversos caminos hacia ese futuro diferentes entonces uno va siendo su propio creador de esa temporalidad o de ese multiverso y ahí es donde te puedes dar cuenta que tú eres el creador de todo lo que tú quieras y que solamente estas escalas de que nos hacen esas heridas que tenemos todavía en el pasado nos limita a ver el potencial creador que tenemos en nuestra experiencia de vida con solo tomar elecciones y experimentar esos aprendizajes agradecerlos integrarlos y simplemente ir como más que en el juego ser el observador de ese juego para que sepamos dónde estamos poniendo las fichas dónde estamos poniendo los personajes qué emoción estamos integrando en cada situación de ese mismo juego de la vida entonces diríamos que esta experiencia de la cuántica de la lógica cuántica es saber dónde pones tus piezas del ajedrez porque tú eres el propio creador de este tablero inmenso donde tenemos todas nuestras experiencias entonces esta herramienta básica es amplificada tanto como para compartirla cualquier persona puede integrarla en su realidad ya sea a través del aprendizaje o ya sea a través también de brindar esta herramienta entonces no hay limitaciones para ello claro que tiene que tener uno un proceso y una práctica digamos que cuando nosotros aprendemos a andar en bici tenemos este tipo de rueditas atrás para generar el equilibrio y cuando uno va agarrando la práctica las va soltando pues prácticamente esta experiencia también necesita de practicarse mucho así que como una recomendación dentro de esto es justamente empezar a indagar a preguntarte a lo que decimos es que el desdoblamiento del tiempo de esta experiencia para poder generar muchas respuestas lo que necesitamos es brindar las preguntas precisas yo les digo preguntas en conciencia entonces si tú quieres empezar a integrar esto en tu propia experiencia en tu propia realidad solamente empiérzate a preguntar para qué estoy haciendo esto para qué necesito de esta situación o de esta persona o de esta experiencia empecemos a preguntarnos más profundamente qué se requiere también de nosotros en alguna situación que estamos viviendo porque en el momento que ya te hagas tú tus preguntas precisas la realidad automáticamente va a empezar a enseñar esas señales esa información esa señal ética y ojo esto yo les digo que es como la película de Matrix todo está decodificado nada más que hay que ir a profundidad a saber qué me quiere decir eso porque cuando hice esta pregunta de repente el vecino me ofreció ayuda ah ok y empiezo a hilar tanto lo que viene afuera en señal ética tanto lo que estaba pensando en ese momento tanto lo que estaba sintiendo entonces digamos que es como justo estas temporalidades desde el antiguo paradigma lo que decían el padre el hijo y el espíritu santo eso es la experiencia de la congruencia que ahora lo vemos como pasado presente y futuro entonces es justo como empezamos a equilibrar esa congruencia para justo saber quién es el verdadero creador pues ustedes pues nosotros en esta realidad muchísimas gracias Sanji vamos a ir por la última pregunta de esta entrevista y es que antes hiciste mención una aceptación comentabas que es importante aprender a identificar algo que nosotros no comprendemos podía ser una experiencia como decías de los seis años incluso de cuando éramos muy pequeñitos o incluso de nuestra adolescencia y hablabas de aceptar ese nuevo camino que a su misma vez ayudaría también a quienes nos rodean es como ese efecto mariposa que cuando aletea pues evidentemente se nota en todas partes el viento se siente cuando hablas de aceptación ¿cómo podríamos identificar una persona al uso? ¿cómo puede identificar que está aceptando esta nueva situación este nuevo paradigma o este nuevo cambio en su vida? bueno una persona cuando acepta fluye ante la vida una persona cuando acepta se le desarrollan o tiene más posibilidades a que sus conflictos sean se acomoden en ese momento una persona que acepta regularmente está más en alegría en sintonía con consigo misma está más en conexión a diferencia que una persona que no acepta hay mucha lucha interna cuando hay una lucha interna digamos que puede haber una biologización que es una biologización un padecimiento porque está habiendo un choque entre tu pasado y tu futuro y desde tu poder de elección entonces imaginemos que esta persona que no acepta llega a la información y entonces no, no quiero y se queda en su zona de confort una persona que no acepta una persona que acepta comparación es más probable que se permita la incomodidad a vivir experiencias diferentes ejemplo este ejemplo siempre lo hacía ¿no? regularmente me gustan los helados de vainilla ah siempre voy a la heladería por mi helado de vainilla pero qué tal si empiezo a probar otro nuevo sabor bueno podré ver que no solamente me gustan los helados de vainilla a lo mejor también me gustan los helados de kiwi o de fresa y demás este es un ejemplo muy sintetizado pero es algo así como lo que nos pasa otro ejemplo la persona que acepta regularmente la van a invitar a un lugar y aunque sea algo nuevo un país un viaje va a decir que sí pero no sabiendo cómo se va a desarrollar eso si va a tener dinero no sino que se va a atrever a dar esos pasos aunque sea mucha incertidumbre al contrario una persona que no acepta la invitan y empieza a decir pero pero no tengo dinero pero no me no no tengo ganas de ir pero no puedo dejar a mis hijos solos entonces una persona que no acepta se empieza a limitar de experiencias nuevas a comparación de una persona que acepta regularmente se permite digamos que dejarse sorprender esa es la gran diferencia y cuando uno se deja sorprender también a comparación a la que no acepta digamos que tiene más la experiencia de poder integrar su niño interior y desde ese niño interior la persona por ejemplo la que no acepta probablemente tenga muchos problemas con su infancia porque a lo mejor no pudo disfrutar de su niñez porque a lo mejor fue un niño o una niña que tenía que estar responsable de sus hermanos o de toda su familia a lo mejor fue un niño o una niña que no pudo disfrutar de su infancia y del juego entonces si se queda en ese en ese atoramiento de este pasado automáticamente la persona seguirá en esa sintonía a comparación de la que acepta se permitirá porque tendrá más equilibrado ese pasado experimentar cosas nuevas y dejarse sorprender por cualquier sintonía de lo que le traiga su realidad entonces esa sería la comparación entre que uno acepta y no acepta y aquí la recomendación acepten todo lo que venga aunque en el momento no lo puedas entender así que atrévete a ir a ese aprendizaje para que justamente tu futuro en esa sintonía y en esa velocidad se empiece a integrar y en el momento que sea podrás captar la esencia de esa situación o de esa experiencia maravilloso Angie muchísimas gracias por esta última respuesta y bueno con esto vamos a finalizar la entrevista si es que hay algo que a lo mejor quieras añadir de últimas antes de que nos despidamos pues nada que estemos abiertos que te permitas darte la oportunidad de ver de verdad tu vida con verdad con valor con otra sintonía y que hay como otras decisiones y opciones para que tú vivas tu mejor temporada porque solamente existe en este momento pero comparación para que podamos tener la posibilidad diferente de crear lo que tú esperas en la vida pues con este mensaje nos vamos a quedar y también nos vamos a despedir si os ha gustado esta entrevista junto a Angie sube el día recordad dejadnos vuestras manitas arriba si ahí tenéis también la sección de comentarios por si queréis escribirnos y que Angie pueda leeros para responderos más tarde también os cuento que ella está activa en redes sociales así que ahí también podéis verla y buscarla y ver el contenido que ella crea no solamente el que nos ha compartido hoy aquí en Mindalia sino todo lo que ella promueve y promulga a través de su mensaje Angie te voy a pasar a ti la palabra para que seas tú la persona encargada de cerrar esta entrevista como buena anfitriona que has sido hoy en nuestra casa así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Mindalia por querer estar de vuelta sumando y aportando información consciente alrededor del mundo muchísimas gracias muchas gracias pues yo encantada de haber participado con ustedes y de verdad que si yo hice un cambio en mi vida con solo tomar una decisión y permitirme ser feliz o disfrutar de la vida todos podemos así que permítete permítete ese cambio muchísimas gracias por la apertura y por compartir y por estar aquí por ser ¡Gracias!